...de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, entró en casa de Simón La suegra de Simón tenía fiebre alta y le rogaron por ella Inclinándose hacia ella ordenó a la fiebre y la fiebre desapareció Se levantó al instante y se puso a servirles Cuando se hizo de noche, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban E imponiendo Él las manos sobre cada uno los curaba De muchos salían los demonios gritando y diciendo Tú eres el Hijo de Dios Pero Él, reprendiéndoles, no les dejaba hablar Porque sabían que Él era el Cristo Al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario La multitud andaba buscándole Al llegar hasta Él, intentaron retenerle para que no se alejara de ellos Pero Él les dijo Debo evangelizar también a otras ciudades el reino de Dios Porque para esto he sido enviado E iba predicando por las sinagogas de Judea